Bueno, mi ponencia se titula Dr. Willy Wonka, el mito del científico loco en Charlie y el gran ascensor de cristal. Esta novela es la secuela de la popular novela Charlie y la fábrica de chocolate que ya introduce al mítico Willy Wonka. Esta secuela se publica en el 72 en el contexto de la carrera espacial de los Estados Unidos en la Guerra Fría y por tanto narra las aventuras de los héroes para defender de una invasión alienígena al primer hotel construido por humanos en la galaxia. A pesar de que sabemos que la obra de Dahl se enmarca en lo que es del terror gótico y la fantasía, en esta novela reúne elementos de la space opera y el viaje en el tiempo, convirtiéndola en una historia intergenérica que se acerca un poco más hacia lo que es la science fantasy, en la que Wonka se consagra como el arquetipo del científico loco, heredero de los mitos de Frankenstein y Fausto, y Charlie como su discípulo, inspirado en el folclor del aprendiz de brujo. Un dueto recurrente en la ficción juvenil angloamericana de la posmodernidad. En la primera parte de mi exposición les hablaré de estos elementos de la ciencia ficción en la obra. En la segunda parte me voy a referir a la mitología en la construcción de los personajes protagónicos y finalmente hablaré sobre estas intersecciones entre los géneros de ciencia ficción, fantasía y mito, que bueno, que analizaré a continuación. Al final de Charlie y la fábrica de chocolate, Charlie y su abuelo Joe van por el resto de la familia Bucket, ya que al quedar Charlie como heredero se van a ir a vivir a la fábrica. En ese momento no esperamos que la secuela esté ambientada en el espacio, pero sabemos que con Willy Wonka todo es posible. Como expone Patricia Monk, la space opera suele ser extravagantes como este popular personaje. Por un error, el grupo viaja más de lo planeado llegando a orbitar el planeta. Es allí cuando la historia toma tintes de los tropos y convenciones características de la space opera. El ascensor, que en principio parece un elemento fantástico más de la fábrica, en la cercuela adquiere un aspecto de nave espacial con Wonka como el comandante y piloto, Charlie como su mano derecha y su familia como el resto de la tripulación que flota por falta de gravedad, incluyendo la mítica cama que comparten los abuelos. Se describe el ascensor gigante como si poseyera un control con botones que permite, por ejemplo, emitir oxígeno o capaces de disparar cohetes para provocar su desplazamiento en el espacio exterior. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha construido el primer hotel espacial y tres astronautas pilotean una cápsula conmutadora con los futuros empleados del hotel. La población del mundo es la espectadora de este acontecimiento a través de sus pantallas de televisión. Mientras tanto, el gobierno, con un presidente no muy brillante a la cabeza, mantiene comunicaciones con la base en Houston, donde se realizan las operaciones de control. Una vez que los astronautas perciben el ascensor gigante y lo reportan, asumen que se tratan de espías soviéticos o chinos en este contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, cuando escuchan a Wonka a emitir unos sonidos extraños, deducen que son alienígenas, lo que la tripulación del ascensor deja que crean a propósito porque quieren explorar el hotel. Monk explica cómo la space opera puede presentar conflictos entre humanos o en mundos multispecies. En esta novela encontramos ambos. Cuando están visitando el hotel, los verdaderos extraterrestres aparecen. Wonka explica que son vernicious nids y que vienen del planeta Vermes, que pueden tomar cualquier forma y que son capaces de viajar a grandes velocidades, por lo que en realidad son ellos los que tomamos como estrellas fugaces. Estos extraterrestres amenazan con destruir el ascensor gigante sin éxito, puesto que está construido a prueba de shock, agua, bombas y balas, por lo que para proteger a la cápsula conmutadora, la tripulación de Wonka la ata al ascensor, dando lugar a una batalla espacial que culmina cuando Wonka y su tripulación viajan rápidamente disparando cohetes hacia la atmósfera terrestre, donde los nids se calcinan, salvando así a ambas tripulaciones y manteniendo el optimismo que Wonka argumenta es típico de la space opera. Como vemos, la primera parte de esta novela nos presenta un western en el espacio, como se ha descrito muchas veces a este subgénero, que como explica Wonka es heredero de la novela romántica de acción y aventura. Al contrario de lo que sucede en Charlie y la fábrica de chocolate, en la que Wonka rara vez ofrece explicaciones que podrían considerarse racionales, en esta novela provee datos en una línea científica. Como la velocidad a la que viajan las naves y los extraterrestres ofrece explicaciones sobre la gravedad y no tener peso en el espacio, así como sobre la temperatura atmosférica y la fricción que ayuda a las naves a no quemarse. En este sentido, Monk explica que la space opera pretende entretener, pero también ser didáctica. Por supuesto, la aventura no termina allí. En la segunda parte de la novela, Wonka pretende continuar el tour de la fábrica para el resto de la familia Bucket, pero los abuelos se niegan a levantarse de la cama, por lo que Wonka les ofrece una pastilla rejuvenecedora que ha inventado y denominado Wonka Bite. Los abuelos toman más de la dosis adecuada, lo que convierte a la abuela Josephine y al abuelo George en bebés, mientras que la abuela Georgina desaparece. La temática del rejuvenecimiento celular y de la vida eterna es un tema recurrente tanto en la ciencia ficción como en la fantasía. Carl Mangrum argumenta que otro caso problemático en este sentido es el del viaje en el tiempo, ya que a pesar de ser científicamente imposible, se encuentra arraigado a la tradición de la ciencia ficción y en algunos casos, como en esta novela, orientándose más hacia la science fantasy. Wonka y Charlie viajan nuevamente en el ascensor a Minusland, donde bajo un fundamento aritmético, la abuela Georgina podría ser sustraída por tener un número negativo de edad. Wonka le rusía otra fórmula que ha inventado, esta vez para el envejecimiento, denominada Bite a Wonk, pero la dosis resulta excesiva y la abuela llega a tener más de 300 años. Luego de tomar la dosis precisa para regresar a su edad, experimenta un viaje en el tiempo que los demás deducen porque la escuchan referirse a hechos históricos, como viajar en el Mayflower, las guerras de independencia y la muerte de Lincoln, como si los estuviera viviendo, hasta llegar nuevamente a su edad presente. Malgram explica que en una obra de science fantasy se suelen introducir entidades sobrenaturales en un mundo fundamentado en un discurso científico. Es así que cuando Wonka describe sus experimentos y la fórmula de estas pastillas lo presenta como si se tratara de una poción mágica, pero realizada de forma científica. Por ejemplo, explica los resultados de probarlo en Oompa Loompas. La explicación al respecto de la dosis adecuada de Wonka by Bite a Wonk y la existencia de Minusland se cimentan en fórmulas aritméticas. Además, el viaje en el tiempo de la abuela al seguir una línea cronológica y repasar hechos históricos reales se acerca más a lo que William Barlin denomina como desplazamiento temporal, y que como argumenta este autor es de una forma mayormente utilizada en la ciencia ficción cuando pretende ofrecer un enfoque más racional. Malgram señala que la science fantasy toma prestado a su vez del género fantástico su concepción moral, las distinciones entre magia buena o mala, por así decirlo. En la novela lo vemos cuando por no querer compartir equitativamente las pastillas de Wonka Byte, sino ambicionar más para cada uno, los abuelos terminan sufriendo los resultados inesperados que expuse. Este momento es acentuado en la obra con una descripción de los pensamientos de Wonka que prefiere alejarse de la disputa y por ende se deduce que deja a los abuelos a su libre albedrío para cometer un error del que obtendrán una lección, bastante similar a la moralidad que muestra con respecto a los niños mimados y pretenciosos que aparecen en Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie y el gran ascensor gigante es una obra híbrida que se podría describir a la science fantasy que como Malgram explica es una forma oxymorónica que contrepone lo irreal con lo desconocido, lo natural con lo sobrenatural, lo empírico con lo místico y lo científico con lo mítico, que es justamente de lo que les voy a hablar a continuación. Benjamin Ryder describe al personaje de Willy Wonka como una especie de dios que habita su propio espacio, separado del resto de humanos y que permanece absorto en el puro deleite de sus propias actividades en la fábrica, en especial con sus experimentos en la sala de invenciones y la de prueba. Es por tanto misterioso, reclusivo y ha pasado 10 años encerrado en su fábrica solo con la compañía de Umpa Loompas desde que despidió a sus empeleados tras el robo de una de sus recetas. Además, como sugiere Capcom, Wonka es un inventor creativo, energético y exitoso que se sale de los estándares de lo que se podría considerar normal y por tanto es común encontrar en ambas novelas descripciones de otros personajes que lo catalogan como loco y excéntrico. Este autor adjudica la locura de Wonka al concepto griego de Ibris. El exceso de autoconfianza de este personaje le lleva a querer desarrollar inventos imposibles. Y esta seguridad se evidencia, por ejemplo, cuando entra el gran ascensor de cristal y dice, nothing is impossible, you watch. Y cuando regresan de la misión en el espacio, cuando repite, a little nonsense now and then is relished by the wisest men. En este contexto, Anne Stiles explica cómo el popular tropo del científico loco se origina de la asociación clínica que se hacía en la época victoriana entre genio y locura. Por supuesto, estas ideas ya estaban presentes en siglos anteriores con el mito de Fausto desde el renacimiento, el genio inspirado por Dios de la ilustración y el proceso creativo relacionado con la locura en el romanticismo, que dio origen al mayor referente de este arquetipo Frankenstein, el prometeo moderno. Stiles explica que además del estereotipo de extraterrestres malévolos con cabezas enormes y grandes ojos, viene de los hallazgos médicos del siglo XIX que otorgaban ciertas características físicas a la inteligencia extrema. Russell in Hines describe los distintos arquetipos de científico loco presentes en la cultura popular. Wonka se podría describir algunas de estas categorías. En primer lugar, al del alquemista malvado, ya que como analiza esta autora, la alquemia se relacionaba con promesas de alrededor de la piedra filosofal o del elixir de la juventud, que es justamente lo que inventa Wonka. Él mismo reflexiona sobre el enorme valor que tendría su invento, incluso sobre el dinero. Este arquetipo se deriva por supuesto de la mitología alrededor de Fausto, tanto negativa relacionada con su condena eterna como de forma positiva, como un representante de la curiosidad intelectual y su descendiente Frankenstein, que han servido de modelo para otros investigadores representados en la ficción como arrogantes, misteriosos y con pretensiones exageradas de trascender los límites del conocimiento permitido, generando incluso situaciones de riesgo. Todas estas características podrían escribirse Wonka, que no deja de poner en peligro a sus umpa-lumpas al probar en ellos sus inventos, lo que también hace con la familia Bucket al querer explorar al hotel espacial debido a su curiosidad exacerbada. Otro de los arquetipos de Hines al que se podría escribir Wonka es del científico aventurero, heredero de las utopías científicas y la tradición literaria del viaje. La autora explica que la ficción americana del siglo XX añadió al personaje del inventor, combinando así la aventura con el progreso, sobre todo en historias optimistas de viaje en el espacio, en las que el héroe científico combate extraterrestres, como sucede en la primera parte de esta novela. El último de los arquetipos al que se podría escribir es del del helpless scientist, víctima de su experimento, por supuesto derivado una vez más del mito de Frankenstein, en la que el científico le cuesta asumir la responsabilidad de sus creaciones. A Wonka varios de sus experimentos celebran de las manos cobrando víctimas. A veces es proactivo para enfrentarse a lo que ha causado, pero en otros casos se desentiende, lo que lo hace que parezca inhumano, que es otra de las características estereotípicas del científico loco. Juan Prieto Pablos expone que en la época de la posguerra se dio una pérdida de inocencia y se evidenció que los Estados Unidos, a pesar de ser una potencia hegemónica, también podía cometer muchos errores, por lo que el héroe que aparece en la fantasía y la ciencia ficción de la Guerra Fría es uno ambivalente como Wonka. Es así que a pesar de que, como sucede con otros científicos de la ficción, Wonka no tiene familia ni descendencia, sin embargo busca un heredero y no sólo confía a Charlie sus experimentos, sino que abre las puertas de su fábrica y su vida solitaria a toda la familia Bucket. De estas relaciones de las que les voy a hablar ahora. Mark Napolitano argumenta que si bien en la fábrica de chocolates establece que Charlie será el discípulo perfecto al preservar la metodología de Wonka, es en el gran ascensor de cristal cuando la relación de mentor y aprendiz se desarrolla. A lo largo de la secuela, Charlie defiende los métodos poco ortodoxos de Willy Wonka ante las dudas de su familia y su maestro a su vez le asegura I can see that a factory is to be in good hands when I retire. You'll learn very fast. I'm so pleased I chose you, my dear boy. So very pleased. Vinculo esta relación con el folclore alrededor del aprendiz de brujo porque, como expresa Jack Sipes, estos relatos no sólo contemplan conflictos mágicos del pasado y aprendizajes problemáticos, sino también formas contemporáneas en las que la sociedad enseña y civiliza a los más jóvenes, sea para que se conformen con ciertos valores y normas hipócritas o para cuestionarlos y reformarlos. Es decir, todas las relaciones entre adultos como maestros, padres y jóvenes llegan de alguna manera al aprendiz de brujo y, por tanto, esta narrativa que está anclada al imaginario colectivo es clave para comprender la ambigüedad de estas relaciones, así como las estrategias de adaptación y supervivencia de los jóvenes. Por tanto, los relatos del aprendiz de brujo son esencialmente narrativas de coming of age o paso a la adultez, que encarnan una creencia en la magia como un medio y metáfora para construir la vida como uno desee, derrotando a las fuerzas del mal, de forma que el joven aprendiz entiende que debe usar su conocimiento cuando esté preparado y haya alcanzado la madurez suficiente para controlar lo que conjura. Vemos que, según avanza la novela, Charlie adquiere mayor decisión. Por ejemplo, es él quien sugiere atar la cápsula conmutadora al ascensor gigante. A su vez, Wonka confía cada vez más en él. Antes de prender el viaje que hace este dueto a Minusland, Wonka consulta a Charlie. It's up to you, Charlie, my boy. It's your factory. Shall we let your grandma Georgina wait it out for the next two years, or shall we try to bring her back now? Y no es de extrañar que cuando la historia está por concluir, le diga, Charlie, What would we do without you? You're brilliant. Otra de las características que aparecen comúnmente en los relatos del aprendiz de brujo, según Sives y que se repite en esta novela de Roald Dahl, es que el aprendiz viene generalmente de una familia pobre y la única manera que tiene para cambiar sus circunstancias es a través de la magia. Generalmente un familiar, principalmente una figura paterna, como en este caso el abuelo Joe, está de acuerdo con que un brujo, mago o maestro se encargue de su formación, lo que al mismo tiempo funciona como una metáfora para indicar que la magia permite a los seres humanos cambiar a los seres humanos y sus condiciones, así como los conflictos de clase, poder y justicia social. Sives resalta que las historias del aprendiz de brujo, especialmente en la fantasía americana y británica de la posguerra, enfatizan la idea de cooperación entre maestro y aprendiz, porque los dos magos entienden que no pueden vencer solos a las fuerzas de hermano, y esta es sin duda una historia de cooperación entre el científico loco y su aprendiz de brujo, para vencer fuerzas sobrenaturales en esta aventura intergenérica. Brian Atteberry afirma que entre las obras que combinan elementos de la ciencia ficción y fantásticos, una cantidad sorprendente incorpora argumentos y personajes provenientes de mitos tradicionales, como hemos visto aquí. En sí, dice Atteberry, la ciencia ficción podría considerarse prometeica porque mira así el futuro, mientras que la fantasía es epimeteica al anclarse en la tradición y el folclore. Según Miranda Anel, Roald Dahl sigue esta línea al fusionar cualidades clásicas y futurísticas de manera natural, de tal forma que estos mundos se encuentran en algún lugar entre la magia y la ciencia ficción. A partir de este análisis podemos ver que esta novela no es la excepción al mezclar elementos de la space opera y el viaje en el tiempo con los mitos del científico loco y el folclore alrededor del aprendiz de brujo. Después de todo, la obra de Dahl está fuertemente influenciada, como les decía, por el terror gótico, el género en el que se crea Frankenstein. Como estudia Patrick Rattingler, tanto el gótico como la ciencia ficción producen monstruos y contemplan desastres en contextos apocalípticos y escenarios que parecen sueños o alucinaciones. Para ilustrar esta idea podemos citar la descripción en la novela Ayugar a Minus Line. The mist came into the elevator. It has the fusty ricky smell of an all underground dungeon. The silence was overpowering. There was no sun at all, no whisper of wind, no voice of creature or insect, and it gave Charlie a queer frightening feeling to be standing there in the middle of this braiding human nothingness, a star he were in another world altogether in some place where man should never be. Brattingler afirma que los mejores escritores de ciencia ficción son aquellos que están conscientes de construir fantasías y que exploran convenciones que vienen de este romance fantástico, con propósitos satíricos en muchos casos. Debido a que el objetivo de este género debe ser asombrarnos, maravillarnos, sorprendernos, y cita Bradbury cuando señala que las historias de viaje en el espacio nos vuelven niños otra vez. En este sentido concuerdo con A. Waller-Hostings cuando dice que si bien se ha argumentado que la ciencia ficción y la literatura infantil se contraponen porque mientras la primera busca cambios a nivel sociopolítico mundial, la literatura infantil se enfoca en el crecimiento personal y el autoconocimiento individual, a pesar de que el niño héroe regrese a su situación o a una situación que podría parecer estable, la historia en lugar de ser circular es espiral porque su realidad externa ha sufrido alteraciones o bien se ha producido un cambio dentro de él, lo que hace que la transformación sea inevitable. Como le responde Charlie a su abuelo Joe al final de la novela, cuando le comenta Bueno, Charlie, it's certainly been a busy day. It's not over yet. Charlie said laughing. It hasn't even begun. Muchas gracias. Bueno, yo aprovechando que de momento no había hecho una pregunta, pues sí que me gustaría preguntarle a Magus, que es también por el motivo por el que yo luego voy a exponer en mi caso sobre literatura juvenil. ¿Qué sensación tienes, o a ver si compartimos la misma sensación sobre, por ejemplo, todo este tipo de literatura juvenil e infantil, como está orientada a un público más joven, realmente yo la sensación que tengo es que a pesar de que sean bestsellers y originen muchísimo dinero en la industria editorial y también muchas veces se ha trasladado a cine y series de televisión, pero igualmente dentro de lo que es el mundo académico literario está como bastante ignorado, como que es muy difícil encontrar trabajos referentes en torno a este tipo de literatura y al final es la literatura que más vendes, la literatura que engancha a los niños y a los adolescentes al hábito lector, pero es muy difícil encontrar un interés por parte de la investigación académica en literatura en torno a este tipo de literatura para este público, no sé qué piensas tú. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que me dices, justo estoy trabajando en mi tesis sobre el tema con la dirección de María y siempre estamos hablando de estos temas de que lamentablemente es ahora bastante incipiente y creo que digamos que creció en la época en que Harry Potter se revolucionó, pero porque los adultos se apropiaron de la obra, entonces ahí empezaron a hablar de esta idea del crossover, de que hay literatura para todas las edades y que se dieron cuenta que vendía muchísimo, pero aún así se sigue disminuyendo porque se piensa, se subestima y se piensa que las temáticas y todo son como que no exigen, por ejemplo en el caso de la ciencia ficción lo que leía es que muchas veces tienen miedo tanto los autores como los editores o los críticos de que los niños o los jóvenes a los que va dirigido no tengan el suficiente conocimiento científico para poder entender, por ejemplo, una obra, lo cual se ha visto que no tiene ningún sentido y que podría aplicarse incluso a adultos que, no sé, yo no soy física cuántica y puedo entender una obra de ciencia ficción. Entonces al final creo que sí, está un poco como bastante en esa línea que está haciendo un poco nicho, pero creo que poco a poco ahí vamos sacándola adelante porque no sé, hay mucho que explorar en realidad y al final el coming of age ha estado presente desde siempre en todo el bildus roman, en todos los géneros y para todas las edades y creo que apela al final a todas las edades y creo que sí es un buen momento para empezar a explorar un poco más desde la academia, igual con tus estudios y todo que algún día hablamos también sobre eso un poco. es importante porque, no sé, no es necesario dejar de lado porque sea dirigida para tal edad y se piense que solo es didáctico por esa razón o que solo es para la escuela, cuando en realidad, como tú dices, al final te anima a seguir leyendo otros temas y otros tópicos un poco más difíciles o cuando vas creciendo. No.